Visitamos el taco fresa ubicado en la avenida Coyocan en la Colonia del Valle. Aquí los tacos son chingonamente servidos y con la carne bien suavecita. Para empezar nos pedimos un agua de limbo con chía y una horchata por 30 pesos cada una que estaban buenísimas. Tienen varios sabores diferentes. Para empezar nos pedimos 5 tacos de pastor tradicional y 5 de pastor negro por tan solo 2 por 25. Ambos están de rechupete. Y no podría faltar su buena salsita y limoncito. Después se dejó venir un chicharón de peso por 80 pesos. Era toda una joya de los mejores que he probado. Y como tragar en mi paseo nos pedimos una orden de asada por 65 pesos. Y como ya se la saben que en este canal nos gusta tragar nos pedimos una super gringa por 260 pesos. También le pusimos su buena salsita. Por último y para los cimpancos nos pedimos dos flanes. Uno de amaretto y uno de don poppe por 50 pesos cada uno que eran toda una joya. Si andas por la zona te lo recomiendo al 100%. Sígueme para más recomendaciones. Hola a todos. Los invitamos a Tacopresa para que prueben nuestros tacos, tortas, gringas y chicharrones de queso. Todo es hecho natural. Las aguas de sabores frescas y los planes que tenemos. Estamos ubicados en avenida Coyacán 301, Colonia del Valle. Te esperamos. 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 Te esperamos.